Solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces, solo entonces amigos míos sabrán que el dinero no se puede comer. Muy buenos días honorables miembros que integran la mesa directiva, señores diputados y público en general. Respondo a nombre de José Alexander Sarao Hernández, nacido en la bella ciudad de Cancún, Quintana Roo, perteneciente al distrito 12. Soy estudiante del sexto grado en la escuela primaria Chilambalam, perteneciente a la zona 049 de Cancún, Quintana Roo y les voy a hablar del cuidado de los animales y su ambiente. La vida, la vida es un valioso tesoro en todo ser de la naturaleza. Apreciemos, por muy pequeño que sea, a todo ser vivo. Respetemos su existencia en el ambiente, ya que todo parece indicar que el ser humano, sí, el ser humano no ha comprendido la importancia que tiene. A través de la historia, al pasar de los años, vemos cómo se extinguen miles de especies en el mundo y no hablemos de los dinosaurios de la prehistoria, mencionemos algo más cercano, como lo es el manatí, el tucán, el venado, el jaguar y muchos animales más. Pero, ¿quién es el responsable de este desastre? Aceptemos nuestra culpa. El ser humano es el principal responsable del deterioro ambiental y por ende, los avances tecnológicos que el mismo hombre crea. ¡Alto! Frenemos esto, haciendo conciencia de manera general en la sociedad, de que la vida en el ambiente es de suma importancia. Llegó el momento de convivir con la naturaleza, a buscar el equilibrio entre hombre y medio ambiente. Por eso propongo que las leyes se lleven de manera práctica y no sólo se plasmen en el libro. Debemos de procurar que el mensaje llegue a toda la sociedad, en las escuelas y hasta en los pueblos donde se encuentran los campesinos a punto de ir a cazar. Ayudemos a la naturaleza, dando a conocer las leyes de protección al ambiente y de esta manera preservar las especies para que sean conocidas por futuras generaciones. El presente es de los adultos, el futuro es nuestro. Gracias.